Hemos tenido un incremento de unos 25-30% de mayor demanda de atención. En la mayoría de los casos está supeditada a los síntomas relacionados con dengue. En realidad vemos que en más del 90% de los casos son casos leves, que no requieren ningún tipo de internación, solamente un control posterior dentro de las 72 horas en adelante, entre los 3 y los 5 días posteriores a la aparición de síntomas, pero sin ningún otro tipo de control en particular. ¿Tienen pacientes internados? Tenemos pacientes internados, uno grave en terapia y al resto está internado casos moderados en piso. ¿Cuántos en total? Siete. ¿Cuándo acudir a la guardia? Cuando los síntomas estén, ¿en qué situación y transcurridos cuánto tiempo de padecerlos? En realidad cuando los síntomas son leves, es fiebre que se puede controlar, como le dije, con medidas físicas o con paracetamol. Dolor de cuerpo que no sea importante y una astenia que no sea importante, no pasa nada. El tema es cuando ya estos síntomas sí son a veces... El dolor de la fiebre esta se llama fiebre quebrantahuesos. El dolor es tan intenso que puede producir que sí requiere alguna otra medida de contención más allá del paracetamol. Entonces son ahí donde tienen que concurrir a la guardia. El cuidado esencial que deberíamos tener todos es la protección con los repelentes para los mosquitos. Deberíamos utilizarlo todos, todo el tiempo, como si fuera un perfume. Deberíamos llevarlo y tenerlo todo el tiempo o utilizarlo.